hola amigos es su canal aromatizados reciban un abrazo desde la distancia gracias por el placer de su sintonía recuerden suscribirse aquí debajo en el canal dejar su like también su comentario si le está gustando el contenido del mismo gracias a dios esta comunidad sigue creciendo sigue avanzando somos un grupo de aromatizados de personas que nos encantan las fragancias y que compartimos nuestros gustos muchas personas siguen comentando me gusta la dinámica que se está gestando en dicho canal este hoy le voy a hablar de una fragancia que se habla mucho de ella en los canales de perfume se está hablando mucho de ella y creo que es un preciso momento para poder hablar y verla conocerla porque estamos en un calor bastante fuerte y el calor se está manifestando no solamente en países como nuestra república dominicana sino que en muchas partes del mundo estamos en pleno verano en pleno verano entonces por esa razón yo traigo esta fragancia en el día de hoy y que espero que ustedes ustedes todos me ayuden a destaparla aquí hay una fragancia que sin duda alguna es nueva en nuestra casa quizás muchos de ustedes la tengan pero vamos a proceder al unboxing de esta fragancia ya yo me desespero un poco iba a abrirla pero recordé que tenía que hacerlo con ustedes en conjunto vamos a romper por aquí esta es la caja la caja que donde hacen el envío entonces cortamos vamos a ver qué tal qué tal esta fragancia bueno aquí viene con con muchas bolitas miren esta bolita esto para que no se maltrate como es algo delicado vamos a sacarla mejor para no poner la bolita parece un palito de quesos de queso y aquí está miren aquí miren quién ha llegado como poner la caja por aquí miren quién ha llegado a la casa de aromatizados ahí está miren quién es aguas de razas y ha llegado a nuestra casa vamos a seguir destapando la para ver qué tal y nuestra primera impresión de la misma vamos a quitar esta parte plástica estamos guau pero aquí afuera está volviendo ya pero la quita razas y chura de que me gusta mucho también aguas de razas y excusenme guau qué calor está haciendo está haciendo mucho calor pero esta fragancia para el calor aquí está llegó la más esperada la más esperada mírenla ahí ahí está aguas de razas y tiene un cat bastante fuerte esta botella este cuánto dice aquí este no logro ver él bueno de 100 ml de 100 ml mililitros es agua de razas se siente fuerte el cap muy fuerte creo que no se cae la fragancia pero no lo hagan esto huele rico guau esto huele rico vamos a ver qué tal dios señores señores esto es una ricura de fragancia guau apenas la estamos destapando apenas y ya siento que valió la pena cada peso dado por ella esto huele rico esto huele muy rico una fragancia cítrica para verano fuerte olor muy buen olor o sea un olor bien concentrado está guau aquí en la caja vemos bueno aquí está razas y la cuenta para corroborar la fragancia la originalidad ahí está la cuenta de electrónica la página web está la dirección del producto hay cosas que están en árabe obviamente que no podemos leer o que no sabemos esté ahí está el número de lote también está ahí bueno aquí también está no me va a ver qué dice aquí Hecho en Dubai Ahí está, Eau de Parfum Detrás de la caja También está el código de barra Y está un número Wow, mira como estoy Estoy sudando bastante Está haciendo mucho calor Y por eso adquirí esta joyita Esta fragancia Señores, estoy más que contento Estoy agradecido con Dios que me da la oportunidad Yo la voy a probar Porque el calor está potente Aquí en República Dominicana, la voy a probar Y les aseguro que le estaré haciendo Más adelante le estaré haciendo Su reseña Completa Wow, se me rebala Miren como está el calor Bastante calor que está haciendo Aquí en República Dominicana Contento con esta fragancia Si ustedes la tienen por favor Déjenme aquí debajo sus comentarios Déjenme saber que tal ha sido su experiencia O si se la han oído a alguien Díganme Díganme que conocen de Razasichura Que conocen Vamos a alimentar Que esta relación sea De Toma y Daka Ustedes me dicen También yo les digo que tal Porque aquí no somos expertos ninguno Aquí compartimos Compartimos una pasión Por los perfumes Por las fragancias Yo estoy contentísimo Con Jahuas Vuelvo a decir Razasichura Perdón Con Jahuas De De Razasich De Razasich Chura es su hermano Señores Huele rico Esto huele rico Huele rico Huele rico Huele rico De verdad que sí Estas personas Los árabes No se han quedado atrás No se han quedado atrás Y su fragancia Tienen bastante calidad Por ahí hay muchas marcas Que voy a tener que hacer Un video completo De todas las fragancias Que tengo De ellos Árabes Que de verdad Tienen muchísima calidad Muchísima duración Longevidad Tremenda Buena estela Buen performance O sea Es de bastante O sea Son bastante gustosas Mucho cumplido Y Pónganle ojos Pónganle ojos A fragancia árabe Que a veces no se concentra mucho En fragancias conocidas Pero ya yo creo que ellos Tienen su Su nicho Tienen su Su nombre plasmado En cuanto a fragancia Se refiere Tienen su espacio Ganado Muy bien ganado Fragancia muy bien Trabajada Con mucha calidad Y yo creo que eso Es bastante loable De su parte Y las personas Ya lo reconocen Canales como el de nosotros Otros canales también Están resaltando mucho Las fragancias árabes Y no es para menos No se está hablando nada Que no sea cierto Fragancia con muchísima calidad Me gusta lo que huelo Me gusta Déjame ver Que olor puedo Detectar Esto huele rico Huele rico Huele rico Huele rico Huele rico Huele como si fuera Un limón medio tostado Un limón como Como añejo Pero que se siente El cítrico del limón Pero algo como añejo Un limón No se si ustedes saben Cuando el limón Como que le da un poquito El sol Y se añeja Bastante Ese es el olor Que percibo Huele muy rico Huele muy rico Seguiré probándola Seguiré viendo El performance El cambio que haga La fragancia Y le estaré diciendo Hasta la próxima Aromatizados Gracias por el placer De su sintonía Recuerden suscribirse Aquí debajo Dejar su like Dejar su comentario Si le gusta Esta fragancia Si la han usado Cuáles son sus expectativas Con la misma Gracias Aromatizados Bye bye